Bueno, como todos saben, creo que las propuestas siempre están, cada vez que se termina una temporada están las propuestas de distintos clubes y bueno, esta vez se dio la propuesta de Hamza también y yo estaba como jugadora libre, entonces al evaluar la propuesta y los objetivos que ellos tienen, me convencí y decidí formar parte esta vez de Hamza. ¿Cuáles van a ser los objetivos con este Hamza? Bueno, de hecho el equipo creo que se está formando bastante bien como para, primero, centrarnos en llegar entre los cuatro primeros. ¿Fue difícil dejar tu club? De hecho yo siento que no lo dejo del todo porque tengo personas ahí que se han vuelto amigos, como lo es el presidente, como lo es Walter Luhm, o sea son personas que fuera de ser entrenador o presidente del club, se han preocupado por mí como persona, como deportista, los consejos que siempre están, entonces creo que eso no se va a dejar del todo. ¿Qué nos puedes contar de la selección y los entrenamientos que has tenido teniendo con el profesor Marasiu? Que bueno, están durísimos, se está entrenando doble horario, hay algunas chicas que estamos estudiando, pero bueno, el profesor Mauro ha decidido también que dejemos un poco de lado los estudios en estos momentos, ya que se viene lo de la copa del mundo, perdón, la clasificación, entonces están como que muy concentradas, ahorita estamos en concentración las chicas ya, preparadas para ganar los partidos, que es lo que se quiera. ¿Cuál es su situación? ¿Qué te ha dicho? Bueno, él ahora está apoyándome con permisos para yo poder continuar mis estudios, de todas maneras no estoy fuera de selección, igual que algunas chicas, ¿no? Siempre es como que no llegamos a viajar todas, pero tal vez en otro campeonato sí, pero seguimos siempre entrenando, todas siempre entrenando al mil por ciento y tratando de apoyar también a las demás compañeras que sí van a enfrentar este campeonato. ¡Gracias!